La pluma, con criterio. Es bien sabido que los humanos hemos estado alterando considerable y aceleradamente los ciclos climáticos de nuestro mundo, y que cada día nos acercamos más al temido punto de no retorno. Este umbral, según aseguran los expertos, hará que el clima terrestre se vea absolutamente alterado, lo que traerá consecuencias desconocidas, pero que podrían terminar con la vida tal cual la conocemos en la Tierra. Pero, aun cuando se lograse revertir este calentamiento acelerado, este mundo no será eterno, pues eventualmente nuestra estrella, el Sol, terminará por expandirse, engullendo en dicha inflación a cada uno de los planetas que la acompañan, el nuestro incluido. Este ha sido el principal aliciente para que la humanidad no cese en su búsqueda de un hogar alternativo. Pero, tal migración de la vida, primero tendría que ser interplanetaria, para que posteriormente pueda volverse intergaláctica. Y, aunque la tecnología para fabricar naves espaciales avanza aceleradamente, y actualmente podría ya llevarnos a sitios como Marte en relativamente poco tiempo, el principal problema que enfrentarían actualmente dichas misiones, tiene que ver con el deterioro que los tripulantes pueden sufrir en sus organismos, tras pasar lapsos prolongados fuera de las condiciones terrestres. Este es el caso del corazón humano, que, al ser un músculo evolucionado durante milenios para adaptarse de manera óptima a las condiciones de nuestro planeta, sufre, tras pocos días en el espacio, un acortamiento y desorden de sus sarcómeros, las proteínas que le ayudan a contraerse. Esta problemática, recientemente comprobada por un equipo de científicos de la Universidad Johns Hopkins, de los Estados Unidos de América, liderado por Diok Joaquim, aumenta la probabilidad de ataques cardíacos en los astronautas, por lo que tendrá que resolverse a fin de que los humanos podamos embarcarnos en nuestra anhelada odisea marciana. Lo anterior dicho sin aberraciones. Soy Eric Rosas y esto fue La Onda Plana. Les invito a seguirme en X, Instagram y Facebook como arroba Dr. Eric Rosas.